Las islas son el terrero donde luchan los canarios, terrero de siete arenas, arenas de siete playas. Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este programa de Benito Labrega, Onda Fuerteventura, Fuerteventura Televisión y Deportes La Palma. Bien hallados sean todos y hoy desde La Vega de Tetir, donde le vamos a llevar en vivo y en directo lo que suceda en esta sexta jornada ligadiza gobierno de Canarias. Donde se enfrenta el culto de lucha Unión Tetir y el equipo del tazacorte de la isla hermana de La Palma. Por lo tanto se lo contaremos paso a paso lo que suceda en esta gran luchada, donde como no podía ser de otra manera, pues bueno, Onda Fuerteventura, Fuerteventura Televisión y Deportes La Palma. Estaremos también en la isla de La Palma, también con esa luchada correspondiente a esta jornada, donde el equipo del tedote recibe la visita del Saladar de Jandía. Ahí estará el compañero Frank para traernos también información de esa luchada. Ya el colegiado Gran Canario está en el centro del terrero, en este caso Alberto Rivero es el colegiado asignado para este encuentro venido desde la isla redonda, desde la isla de Gran Canaria. Como siempre reciban el cordial saludo de todo el equipo humano que hacemos posible este tiempo de radio, este tiempo de televisión, cuando ahora el equipo local, el equipo del Unión Tetir, hace su aparición en el terreno. Como siempre, acompañándome el compañero Raúl Ávila. Muy buenas noches compañero. Hola, buenas noches Benito, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, ¿qué se espera esta noche de esta luchada? Bueno, esperamos ver una buena luchada. Sí que es verdad que el Tetir tiene bastantes bajas, hasta cuatro luchadores, algunos de ellos destacados. Esperemos que no los echen ahí en falta en la cola media y puedan llegar bien a los puntales. El Tazacorte también trae baja de dos destacados. Vamos a ver, yo espero que veamos buena luchada. Bueno, el equipo del Tetir que solamente cuenta con un punto. El equipo del Tazacorte que cuenta ahora mismo con cuatro puntos. Por lo tanto, ahí están, a la par, más o menos, punto arriba, punto abajo. Cuando ahora el equipo del Tazacorte hace su aparición en el terreno de la Vega de Tetir. Como decíamos, se lo llevamos en vivo y en directo a través de las ondas y a través de la pequeña pantalla. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias por estar ahí. Un abrazo enorme para Canarias en general. Y en este caso, particular para la isla de La Palma. Raúl. Pues sí, vamos a ver. Ya va a comenzar el encuentro. Ahí vemos los capitanes que se dirigen a la mesa federativa a firmar ese acta. Como proban ver, están rodando una película en el terreno de la Vega de Tetir. Ya llevan meses aquí en la isla de Fuerteventura. El cual nos alegramos de nuestra lucha canaria. Y en este caso, Tomasín Padrón es el hombre, bueno, llamado a estar ahí. Ahí está el hombre, bueno. Es el protagonista. Junto con muchos luchadores de la isla de Fuerteventura. En este caso, puntales, luchadores y luchadoras, en este caso. Bueno, van a continuar ahí en la isla de Fuerteventura, por lo que nos habían dicho más tarde. Pero vamos a ver si podemos tener a alguien, su director, en este caso, que nos comente algo, que nos diga algo. Ahora, nos vamos a ir con sonido directo de lo que los nombres de los diferentes... Bueno, ¿cómo se lleva Marcos Wilson? Vámonos con sonido directo. ...la competición Torneo Isla de Fuerteventura de Canarias. En primer lugar, queremos hacer saber al público que se van a robar las imágenes de una película que se está rodando aquí en el campo de Tetir. Y que sea consciente que se va a estar grabando otra imágenes. Y segundo, lo más importante, se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la suegra de un gran aficionado de toda la vida del público que es decir, que es la señora Marisada Ramírez. Entonces, vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Vamos a intentarlo traer esa información y decir que, que bueno, ya lo decía el compañero se estaba rodando una película, se está rodando una película en este terreno de, de, de la viga de Tetid. Eh, nosotros no estamos en nuestra ubicación de siempre, debido a que bueno, ellos han querido ponerse por el lado donde nosotros siempre nos ponemos, eso a veces lo dificulta el tema. Pero bueno, de todas maneras vamos a intentar llevarle todo lo mejor Que esté en nuestras manos, como no podía ser de otra manera Raúl Ávila, ya tenemos luchadores por el Tetir Y tenemos luchadores por el equipo del Club de Lucha Tazacorte Ya preparados para salir al terrero Sí, compañero, decir que el Unión Tetir va a presentar dos juveniles Y el Tazacorte presenta a tres juveniles, tres luchadores juveniles Que son los primeros que saldrán a bregar Recordamos la norma Los luchadores de menor categoría son los primeros que tienen que salir Tienen que salir en primera silla En este caso, pues, los juveniles Ahí vemos ahí ya todos los tres juveniles del Tazacorte en silla En el Unión Tetir, los dos juveniles más Oswe Santana, creo que es el otro Bueno, ya tenemos los dos primeros luchadores Sí, pues, por parte... Pues, la primera agarrada de la noche Lo va a hacer Gaumei Noiri por parte del Tetir Y Dylan Corujo por parte del Tazacorte Efectivamente, ahí están los dos luchadores juveniles Les indica que tienen de nuevo que ir al centro del mismo, Raúl Pues sí, ahí veíamos en los primeros inicios El juvenil del Tetir a punto de dar en tierra con el de Tazacorte Pero se aguantaba Y se reinicia ahí la agarrada Es Gaumei con ese toque por dentro Quien se apunta a esta primera agarrada Pues la segundo emparejamiento Va a ser Yagi por parte del Unión Tetir Por parte del Tazacorte Va a ser Mario Pérez Ambos luchadores juveniles Cadera de Mario A punto estuvo Cuidado con la burra de Yagi Y es Díaz Dí quien se apunta a esta primera agarrada Daniel Cabrera, luchador juvenil del Tazacorte Frente a Josué Santana Luchadores senior Ahí vemos bastante diferencia en cuanto a físico Se refiere, el luchador juvenil es más corpulento que el luchador El luchador senior de la Unión Tetir Ahí vemos a Josué más enterradito abajo Luchador juvenil que se cruza arriba Intenta acogida de Mulo Josué Y contra el buen juvenil del Tazacorte Pues nos vamos a la segunda agarrada Entre Gaume y Noiri por parte del Unión Tetir Y Dilian Corujo por parte del Tazacorte La primera favorable al luchador del Unión Tetir Ahí están los dos luchadores en la posición inicial de Brega Sonado el silbato del colegiado Levanta el luchador Tetir Se defiende bien el luchador Tazacorte Están prácticamente los dos luchadores cerca de los límites del terrero Y vamos a ver qué pasa De nuevo cadera Y a la arena El luchador Gaume y Noire Con una preciosa cadera Consigue dar la segunda Con el marcador Tetir Uno Tazacorte Cero Raúl Pues compañero Nos vamos a la segunda Entre Di a Di por parte del Unión Tetir Y Mario Pérez Por parte del Tazacorte La primera favorable Cuidado con el luchador Tetir Luchador que bueno No lo conoce Y es un luchador pues Muy contrista Si es un luchador de Unos potentes Unas potentes burras Ahí lo vemos Burra girada Y es Di a Di Quien Se apunta a esta segunda Agarrada Bueno y se pone el marcador Dos cero Favorable al Unión Tetir De estos primeros compases Si pleno de los juveniles Pues nos vamos A la segunda agarrada Entre Josué Santana Luchador senior del Unión Tetir Y Daniel Cabrera Por parte del Tazacorte La primera favorable Al luchador Palmero Ahí están Los dos luchadores En la posición inicial De Brega Centro del Terrero Colegiado muy atento Van a la segunda agarrada La primera Se la apuntaba El luchador Del Tazacorte Van a bregar En esta segunda agarrada Ahí están No hay No tienen la molestaciones Los dos luchadores Intenta Mago de Burra Del luchador Tetir Se defiende bien El luchador Tazacorte Están ahí Los dos luchadores En el mismo centro Del Terrero Y traspié Del luchador Palmero A punto Estuvo de sorprender El luchador Daniel Cabrera Intenta Mago de Burra Mago de Burra Burra Del luchador Amonestación Al luchador Daniel Cabrera Por posición Por posición Antirrealmentaria Del brazo Esto Esto Raúl Es lo que yo Nunca he entendido Como el colegiado Pero no hoy Sino siempre Para la lucha Para favorecer En este caso Al Al que inicia La maña ¿No? Si exacto Yo opino lo mismo También Paró la agarrada Donde favoreció Al infractor La verdad Que perjudicó A A Josué Pues Qué bonito Camela revoleada Del Luchador Del tazacorte Quien se apunta Esta Segunda agarrada Y con ello Conlleva El punto Número uno Para el tazacorte Unión Te tire Dos Pues Para hacerle frente Al buen juvenil Del unión Te tire Gaumei Noide Sale Por las filas Del tazacorte El luchador Senior Ángel Jiménez Vamos a ver Lo que puede suceder Aquí Gaumei Recordamos Que un luchador Bastante técnico Y flexible Que puede sorprender Perfectamente Al luchador Senior Intenta Gaumei Esa Aburra Y contrae El luchador Del tazacorte Apuntándose Esta primera agarrada Pues nos vamos A la primera agarrada Para hacerle frente Allí El luchador Del unión Te tire Sale por las filas Del tazacorte Yare Pérez Yare Pérez Yare es hermano Del puntal C De De Kirian Luchador también Que lucha Entre raíz de abajo Muy Muy técnico Bueno Ahí vemos Allí que Lo está intentando Se salen de abajo Fuera de los límites Del terrero Y el colegiado Alberto Rivero De Gran Canaria Hace sonar su silbato Para reiniciar La agarrada Desde el centro Del mismo 0-1 0-1 En la isla De La Palma Va El marcador T2-T1 Saladar 0 De momento Ese es el marcador Que tenemos Gracias María De seguro María Que Bueno Ese equipo va a aparecer Haya molestación Haya molestación Para Ambos luchadores El marcador Momentáneo T2-T2 Tazacorte 1 Ese es el marcador Que tenemos Cuando tenemos Haya allí Y Yare Pérez Por parte del Tazacorte Ambos luchadores Van a la primera Agarrada Ya tienen una molestación Ambos luchadores Están ahí Intentándolo Uno y otro Luchador Prácticamente Los límites Del terrero Amonestación Al luchador Tetir Por pasividad Segunda La misma agarrada Cuidado Cuando ahora Vence El luchador Tetir Apuntándose Raúl Esta primera Agarrada Cuando ya Faltaban pocos Segundos Y allí Tronchó Hacia adelante Y se apuntó La primera Agarrada Ahora Para hacerle frente Al juvenil Daniel Cabrera Del Tazacorte Sale por la fila Del Unión Tetir Javier Armas Javier que es un luchador De la cantera Del Maxorata El año pasado Luchaba En el Unión Norte Y este año Cambiaba de aire Y Sigue por el norte Pero Un poquito Un poquito Un poquito Más abajo Aquí En la vega De Tetir Ahí vemos A Javito Enterradito Abajo Intentando Ese traspié A punto Aguanta Bien Daniel El luchador Palmero Sigue Javito Intentando Buscarlo Pues si Tiene usted Razón 0-1 Favorable Al Salvador De Jandía Así como es Habíamos dicho Todo lo contrario Por lo tanto Corregimos Que haya Amonestación Amonestación Para el luchador Del Tazacorte Pero no sabemos Por qué fue La amonestación Por los brazos Por fuera Había sacado La mano Para Tirar de sacón Pero la dejaba Ahí No No hacía lucha Y el colegiado Con buen criterio Amonestaba Pues Se reinicia La agarrada Es Javito Intenta Ese toque Por dentro A punto Estuvo Y Javito Es quien Se apunta A esta Primera agarrada Pues Nos vamos A la segunda Entre Gaumei Noire El Juveil Del Unión Te Tire Frente A Ángel Jiménez El luchador Senior Del Tazacorte La primera Favorable Al luchador Palmero Recordamos El resultado El resultado Resultado Dos a uno Favorable Al Unión Tire Marcador Momentáneo Ahí está Serranuda La agarrada Están los dos Luchadores Ahí en el centro Del Terrero Hablamos Tazacorte Tazacorte Pues Nos vamos A la segunda Entre Díaz Y por parte Del Unión Te Tire Y Yárez Pérez Por el Tazacorte La primera Favorable Al luchador Del Unión Te Tire Recordar Recordar Que el luchador Del Unión Te Tire Tiene dos Amonestaciones Y el luchador Del Tazacorte Tiene una Efectivamente Aún teniendo Una Una agarrada A su favor El luchador Te Tire No se puede Despistar Porque Las amonestaciones Tiene dos Sí, exacto Diferentes agarradas Pero Se le puede complicar La cosa Sí, enfrente Tiene un luchador A Yárez Pérez Un luchador Técnico La verdad Que no lo vemos Como hace Algún tiempo Yárez Estuvo luchando En La Palma Luego Luchó también En El Chimbésque De último año Juvenil Ahí Luego Dejó alguna Temporada Ahí sin luchar Y Reapareció Ahora La verdad Que no lo vemos En un estado De forma Como lo veíamos En años anteriores Pero es un luchador Que es capaz De sorprender A cualquiera Un luchador Que lucha Bajito De desvíos Toque por dentro Tronchada Traspié Ahí lo vemos Intenta Traspié Yárez Aguanta Yárez Perfectamente Y vemos Una nueva amonestación Al luchador De La Unión Te Tire Por Pasidad La Brega Tercera Cuidado ahora La Unión De La Tire Como bien decías Compañero No se puede despistar Con las amonestaciones Puesto que Ya tiene Tres amonestaciones Y restan 47 segundos Pues La Palma Te Dote Uno Saladar Uno Ese es el marcador Que se Registra Ahora mismo En el campo Del Tire Tire Acogedor Ese terrero Precioso Raúl Pues si La verdad Que si Un terrero Pequeño Pero bastante Acogedores Ya lo comentábamos El año pasado Perdón La semana pasada Ahí en La Palma Cuando nos desplazamos Que la verdad Que es impresionante Las instalaciones Que tiene Ese terrero A estas horas Estábamos Estábamos La semana pasada En la isla de La Palma Si En ese mismo terrero En ese mismo terrero Grabando Te Dote Maxolata Intenta Traspié Y No es válida Porque caen Fuera de los límites Del terrero Vamos a ver Traspié Pero Caen muy ajustados No sabemos Si es porque Se salen fuera O porque El árbitro Interpreta Que es revuelta La verdad Sé que señala Puede ser también Que interpretará Revuelta Y Se reinicia Desde el centro El terrero Restan 24 segundos Pues se reinicia La agarrada Yara intenta El traspié Aguanta Y allí Burra burra Y allí Se apunta Esta Segunda agarrada Poniendo un nuevo punto En su marcador Unión Te tire Tres Tazacorte Dos Bueno pues Vamos a la segunda Agarrada Con la primera Favorable A Javier Armas Luchador del Tetir Frente a Daniel Cabrera Del Tazacorte Se lo contamos A través de Onda Fuerteventura Fuerteventura Televisión Y también Deportes La Palma Una vez más Gracias Encarecida Ahí tenemos Parte de la Expedición Del Tazacorte Que hoy Ha llegado Hasta la vega De Tetir Bueno Tiene Una molestación Luchador Del Tazacorte Daniel Cabrera Por ninguna Del luchador Del Tetir Ahí está Intenta Ganchillo Con la Mago de Burra Del luchador Tetir Se defiende Bien El luchador Tazacorte Están ahí Los dos luchadores Con las dos bocas Mangas del pantalón Cogida Vamos a ver Esto es La sexta jornada De esta liga Diza Gobierno De Canarias Donde El equipo Del Rosario Que participa También En este mismo Grupo En el grupo B Hay amonestación Primera para Luchador Tetir Segunda Para Luchador Tazacorte En esta Segunda Agarrada Como decíamos El equipo Del Tetir Que solo Ha cosechado Un punto Ahora Hay pardelera Pero es Contreado Por el luchador Tetir Por Javier Armas Consigue Dar esta Segunda Y pone El marcador Tetir Cuatro Tazacorte Dos Bueno Ese es el marcador En la isla De La Palma T2 T1 Saladar T3 Bueno Se están copiando Si la verdad Que si Se van Copiando Aquí Vamos a ver Que pasa Bueno Nos vamos A Unos nuevos Luchadores Si ahora Duelo De Ángel Para hacerle frente Ángel Jiménez Luchadores Senior Palmero Sale por la fila Del Unión Tetir Ángel Gordillo También Luchadores Senior Sin clasificar Y Ángel Que es un luchador De aquí De la cantera Del Unión Tetir Hacía años Que yo no lo veía Luchar Lo vuelvo a ver En los terreros Esta noche Y vemos Que pardedera Espectacular Esa pardedera Del luchador Del Tazacorte Quien se apunta A esta Primera agarrada Madre mía Que pardedera Más preciosa Buen señores Espectacular Esa pardelera Bueno Tenemos dos Nuevos luchadores Derek Acosta Pues para hacerle frente A Jay Fuller Del Unión Tetir Sale por la fila Del Tazacorte Derek Acosta Dos luchadores Senior También Sin clasificar Dos luchadores Eh Bastante vistosos Luchadores De ataque Decir que El luchador Tetir Procede De la cantera De la agrupación Unión Norte Desaparecida Es un luchador Extranjero Pero que bien Se adapta Que bien Se adapta A nuestra lucha Canaria Si efectivamente Ya lleva Muchos años Aquí Yo lo recuerdo El pequeño En las categorías Bases Luchando En el Norte Cuidado Intenta Derek Esa cadera Aguantaba Ahí perfectamente Jay Fuller Y se salen Fuera de los límites Del terrero Y el colegiado Con buen criterio Hace sonar Su silbato Para reiniciar La agarrada Desde el centro Del mismo El marcador 4-2 Favorable Al Unión Tetir Continúa Estos dos luchadores Jeff Fuller Por parte del Tetir Derek Acosta Por parte del equipo Del Tazacorte Ahí está No mueven un dedo Ahora Ni uno Ni otro Pueden llegar Las amolestaciones Vemos al colegiado Que bueno Consulta su cronómetro Está dando una vuelta A ver Y hay amolestación Para ambos luchadores Por pasividad Primera Primera amolestación Para ambos luchadores Por pasividad La brega Continúa esa pasividad Y por lo tanto Intenta ahora El luchador Tazacorte Intenta levantar Contras pie Se defiende bien El luchador Tetir Marcador 4-2 Favorable Al Unión Tetir En Ese es el marcador Que se registra Ahora mismo En la vega De Tetir De nuevo Estos dos luchadores Están ahí Pero sigue esa pasividad Saúl Si se ve Nos sorprende bastante Sobre todo En Jay Fuller Que es un luchador Que suele ir al ataque En esta agarrada Prácticamente Ni se movieron Ahora Ahora para hacerle Bueno Bueno antes vamos El trabajo Que comentamos En todas las luchadas Que no se ve Ahí vemos El hombre encargado De De que el terrero Este en óptimas condiciones Que este José Antonio Cabrera Exacto José Antonio También un Nombre de toda la vida Aquí de Tetir Muchas horas Muchas horas Hay pasadas Por ahí En ocasiones De la lucha Activa En ocasiones Aficionados Siempre en la lucha Aquí de El unión Te tire Hasta José Antonio Sí señor Bueno Hoy le toca a él Sí señor Bueno Iremos a la primera Agarrada ¿No? Sí A la primera Agarrada Para hacerle frente A Javier Armas Del Unión Te tire Va a salir Gabriel Mendoza Por parte Del Tazacorte Bueno Decía que el luchador Tetir Bueno Procede de la cantera Del Del Mazorato Sí Luchó Categorías Base Hasta Luchadores Séniores Yo creo que estuvo ahí Alguna temporada También sin luchar Reaparecía ahí En el Unión Norte La temporada Pasada Bueno Luchadores Cabera Revolada El luchador Del Tazacorte Y es quien se apunta Esta primera Agarrada Preciosa esa Cadera Ahora nos vamos A la segunda Agarrada Entre Ángel Gordillo Por el Unión Te tire Y Ángel Jiménez Y Ángel Jiménez Y Ángel Jiménez Por parte Del Tazacorte La primera Favorable El luchador Tazacorte Van a bregar En esta Segunda Agarrada Continúa José Antonio Cabrera Marcándose Este Terrero De la Vega De Tetir Que Tenemos que Decir Que ahora Mismo El más Grande Era el Menseite Este Pero Al ponerle Las butacas Se quedó Un poco Más Corto Si efectivamente Aquí Aquí querían Ponerse También Pero al final La directiva Decidió Que no Y bueno Sigue Sigue Teniendo Sigue siendo El terrero Más grande En este Caso De hecho Aquí es donde Se celebran Se han celebrado Si todas Las finales Y no tan Finales A veces El Rosario Cuando el Terrero Se le hace Pequeño Pues lucha Aquí Pues nos vamos Con esta Segunda Si nos vamos A segunda El duelo De luchadores Señor Sin clasificar Ángel Gordillo Por el Unión Te tire Y Ángel Jiménez Por el Tazacorte La primera Favorable Al luchador Palmero Ahí vemos Ángel Gordillo Enterradito Abajo Intentaba Ese tímido Toque Para atrás Luchador Sigue Ángel Ahí Intenta Toque Por dentro Luchador Del Te tire Borra Borra El luchador Del Te tire Aguanta El luchador Del Tazacorte Y se sale Fuera De los Límites Del Terrero El Colegiado Hace Zonar Su Silbato Para Reiniciar La agarrada Desde el Centro Del Mismo Cuando En estos Momentos Recibe El luchador De la Unión Te tire En los Apoyos Del Banquillo De sus Compañeros Y de la Afición Ahí Están Los Luchadores De nuevo Retomando La Posición Inicial De Brega Su En el Silbato Del Colegiado Están Ahí Los Luchadores Intentando Uno Y Otro Recuerde Que Están En la Segunda Agarrada La Primera Se la Apuntaba El Luchador Palmero Tenta Cadera Del Luchador Te Tir Y Pasividad Para Luchador Del Tazacorte Primera Primera Amorestación Para Luchador En esta Segunda Agarrada De nuevo Intenta Luchador Te Tir Levantar Se Defiende Bien El Luchador Palmero Del Tazacorte Están Ahí Los Luchadores Bueno El Tiempo Que Transcurre Son 27 Segundos Lo Que Restan De Esta Segunda Agarrada Y Vamos A Ver De Nuevo Levanta Ahora Si El Luchador Palmero Carrabillo Mira El Conómetro Mira El Marcador Que Le Quedan 12 Segundos Y Consigue Llevar La Arena A Ángel Gordillo Por Lo Tanto Con El Marcador Tetil Cuatro Tazacorte Tres Ahí Se Duele Un Poco El Luchador Del Tazacorte Pero Se Reincorpora Perfectamente Aparentemente No ha sido Nada Lo que si ha sido Es un punto Para su equipo Unión Tetire Cuatro Tazacorte Tres Bueno y nos iremos A la segunda ¿No? Si a la segunda Agarrada Entre Jay Fuller Y Derec Acosta La primera La primera Se encuentran Con la primera Separada Si señor La primera Concluyó En tiempo Reglamentario Separada Y van a ir a esta Hoy Hoy estamos aquí En la vega De Tetir Contándoles Lo que sucede Lo que nos van a De gritar El equipo Del Tetir Y el equipo Del Tazacorte De la isla De La Palma En esta sexta jornada Liga Diza Gobierno de Canarias Bueno se va a reiniciar La agarrada Esta segunda Agarrada Nos vamos A la segunda Entre Jay Fuller Por parte Del Unión Tetire Y Derec Acosta Por parte Del Tazacorte Dos luchadores Se encuentran Con la primera Separada Y es Derec Quien intenta Esa caderita Aguanta Perfectamente Jay Fuller Ahora vemos Facilidad Por ambos Luchadores El tiempo Que va pasando Sigue Yeri Cuidado A punto Estuvo Jay De sorprender Con ese Toque Para atrás Y Jay Jay Fuller Que encontré Esa cadera De luchador Del Tazacorte Y se apunta Esta segunda Agarrada Y suma Un nuevo Punto Para su equipo Unión Te tire En cinco Tazacorte Tres Bueno Vamos a ver Si Iremos a la segunda Javier Armas Gabriel Mendoza Gabriel Gabriel Mendoza Que es Destacado C El primer Destacado C Que sale A la arena Es quien Se había apuntado La primera Agarrada Ante Javier Armas Si señor Javito Como le conocemos Cariñosamente Ahí están Ambos Luchadores Puestos Y dispuestos A Iniciar Esta segunda Agarrada Y se inicia La agarrada Vemos a Javi Bien enterradito Abajo Gabriel Mendoza Intentando Sacarlo Hacia arriba Aguanta Ahí Bien Metidito Debajo Javito Yo creo Que está buscando Una burra Si Exacto Luchadores El palmero Que no se atreve A sacarlo Hacia de arriba Sabe que Estaba bien Metidito Abajo Javito Javito Intenta Meter Ahora Vemos Primera Amonestación Ambos Luchadores Por pasividad Y finalmente El destacado C. Palmero Quien se apunta Esta segunda Agarrada Y a corta Distancia Poniendo en El marcador Unión Te tire En 5 Tasa Corte 4 Bueno En la isla De la palma Te dote 2 Saladar 4 Repito En esa luchada Te dote 2 Saladar 4 Bueno Tendremos A dos nuevos Luchadores Guayadeque Fernández Por el tetir Por el tetir Tazacorte Tazacorte Y es el luchador Parmero Quien se apunta A esta primera Agarrada Ahora para hacerle frente A Jay Fuller A Jay Fuller De la unión De la unión De la unión Sale por la fila Del tazacorte Kevin Martín El zapatero Destacado A Y el tazacorte Que saca ya Su tercer Hombre Jay Fuller Quien aguanta Ese primer Ataque Del destacado A Palmero Traspié De Kevin Martín Que es quien Se apunta Esta primera Agarrada Pues ya Zapatero Queda un poco Esto es un buen amigo La verdad Que es el presidente Del tazacorte La verdad Que es un alma mater Ahí en el tazacorte Si señora Es todo Antes tuvimos Estuvimos charlando Con él Y Bueno Tenemos dos nuevos Luchadores Raúl Si va a ser Juan Alberto Rodríguez Por parte De la unión Te tira El destacado C Y vamos a ver Quien lo hace Por el tazacorte Ya que nos coge De espalda Y no No vemos El luchador De la palma Esa Acogida De un Atoque De pito Juan Alberto Intenta Contrear Con ese Traspié Sigue aprovechando El luchador Palmero Donde ya Prácticamente Lo tiene Muy aprovechado Sigue Y Se apunta Finalmente El luchador Palmero Esta primera Agarrada Bueno Nos iremos A la segunda ¿No? Si nos vamos A la segunda Entre Guayadeque Fernández Luchadores Senior Sin clasificar Por la unión Te tire Y Javier Hernández Luchador Destacado Por parte Del tazacorte Destacado C Me refiero Ahí están Ahí están Los dos luchadores Intenta Toca por dentro Del luchador Tazacorte Por lo tanto Por lo tanto El marcador Empate A cinco Te tir Cinco Tazacorte Cinco Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos A la segunda Entre Jey Fuller Por el unión Te tire Y Kevin Martín El destacado A del tazacorte Y es Kevin Quien Ahora tiene La posibilidad De ponerse Por delante En el marcador Por primera vez Efectivamente Así mismo Ahí están Ya Los dos luchadores El marcador Empate A cinco ¿Qué está ¿Qué estará pasando La isla De La Palma? Lo buscaremos Rápidamente Jeff Fuller Kevin Martín Están en la segunda Agarrada La primera Se la apuntaba El luchador Tazacorte Están bregando En esta segunda Agarrada Ahí están Los dos Toques por dentro Qué bonito Ese toque por dentro De Kevin Martín Se apunta Esta segunda Por lo tanto Te tir Cinco Tazacorte Seis Se pone El equipo Palmero Por delante Nos iremos A la segunda Juan Alberto Rodríguez Pues Nos vamos A la segunda Entre Gabriel Mendoza El destacado C del Tazacorte Frente a Juan Alberto Rodríguez El destacado C del Unión TTIR La primera Favorable Al luchador Del Tazacorte Marcador 5-6 Favorable Al equipo Del Tazacorte Bueno y ya vemos Movimiento también En el banquillo Del equipo Del TTIR Si vemos en silla Ya Saúl Marrero El destacado C Y también A Juan Alberto Ramírez El destacado Bel Canique Si señor Vamos a centrar En esta carrera Raúl Pues ahí vemos Se inicia La agarrada Esta segunda Agarrada Desde el centro Del terrero Vemos pasividad Es el luchador Del TTIR Quien debe De intentarlo En esta segunda Agarrada Puesto que Está Tiene una lucha En contra Vemos Primera Amonestación Ambos luchadores Por pasividad La brega Vemos Sigue Dominando La pasividad Y si no Se mueven El colegiado Volverá A poner Una nueva Amonestación Ahí vemos Luchador Del Unión TTIR Ahí con Esos Tímidos Amagos Y efectivamente Vemos Una nueva Amonestación Ambos luchadores Por pasividad Segunda Segunda En la misma Agarrada Con una Amonestación Más Quedarían Eliminados Y ahora Vuelve Repite Maña Luchador De La Palma Con esa Cogida De muslo Intenta Defenderse El destacado C del Unión TTIR Y finalmente El luchador Palmero 15 Apunta Esta Segunda Agarrada Poniendo Un nuevo Punto En el Marcador Unión TTIR Cuanto El Tazacorte Tiró De sus Destacados Y también De Kevin Martín Su tercer Hombre Subió El marcador Y ahí Está La diferencia De dos Puntos Unión TTIR Cinco Tazacorte Siete Y ahora Que obliga Al mandador Alexis González Al mandador De La Unión TTIR A sacar Uno De sus Puntales Vea Callejón Lo vemos Ya en Silla Bueno Se dolía El luchador Del Tazacorte Pero ya Está Recuperado Bueno Pues Nos vamos A la primera Agarrada Para hacerle Frente A Javier Hernández El destacado Ser El Tazacorte Sale Por las filas Del Unión TTIR El destacado Ve Juan Alberto Ramírez El caniche Como se le Conoce Cariñosamente En el mundo De la lucha Ahí están Los dos luchadores En la posición inicial De brega Centro del terrero Marcador Cinco Siete Favorable Al equipo Visitante Al equipo Del club De lucha Tazacorte Tazacorte No se inicia No se inicia No se inicia maña Ni uno Ni otro Haya Amonestación Es lo que hay Para ambos luchadores Por pasividad La brega Vemos al caliche Metido abajo Intenta partir Hacia adelante Luchador Tazacorte Se defiende Bien Juan Alberto Ramírez En la isla De La Palma T2 T4 Saladar Cinco Marcador Momentáneo Ahí Teta Cogía De Mulo Se defiende Bien El luchador Tazacorte Repito Marcador En La Palma T2 T4 Saladar Cinco Amonestación A ambos luchadores Por pasividad La brega Segunda En la misma agarrada Cuidado Una más Si se va a ir Para tiempo Seguramente Restan Tres segundos Dos Uno Tiempo Primera agarrada Separada Bueno Pues nos vamos Ahora para hacerle Frente al destacado A Del Tazacorte Kevin Martín Sale por Las filas Del Unión Tetir El destacado C Saúl Marrero Ahí Y es Y es el luchador Del Tetir Quien intentaba Ese Traspié Y se caía Se apunta La primera agarrada El destacado A del Tazacorte Pues nos vamos A la primera agarrada Entre El puntado B Del Unión Tetir Cristo Hernández El Callejón Y por la fila Del Tazacorte José Luis Edeltute Y es Callejón Quien se apunta A esta primera agarrada Bueno En la isla De La Palma Se movió Un marcador Vamos a ver Esperemos Deseemos Que no sea Nada Lo del luchador Palmero Se duele De Esa rodilla Madre mía Cuantas lesiones Hemos tenido En toda esta temporada En los diferentes Terrenos A ver si podemos ver Ahí la repetición Si Parece que no En la isla De La Palma T2 T4 Saladar Dejadía 6 Marcador Momentáneo Pues Nos vamos A la segunda Entre Javier Hernández El destacado C Del Tazacorte Y Juan Alberto Ramírez El destacado B De La Unión Te Tire Estos luchadores Se encuentran Con la primera Separada Y dos amonestaciones Cada uno Cuidado ahora Ojito a Juan Alberto Que es un luchador De ataque De toque De pito En la primera Agarrada No pudo ir Al ataque Cuidado Que tiene Unas potentísimas Cogidas De muslo A toque de pito Que Entendemos Que Vaya a ejecutar Su maña Al inicio De la agarrada Pues Efectivamente Ahí va Se inicia La agarrada Intenta El canique Esa coida De muslo Traba de burra Sigue yendo El ataque El canique Se busca Esa Cogida De curva Aguanta En extremia El luchador Palmero Y caen Fuera de los límites Del terrero Pero era invalidada Anteriormente Por el colegiado El colegiado Hacía sonar Su silbato Anteriormente Posterior Los caían Ya no valía Lo que pasaba Después Del silbato Vemos algunas protestas Ahí por Parte de De la afición Palmera Decir que El equipo De Tazacorte Hay un grupito De aficionados Hay como Unos 12 15 personas Aficionados Del Tazacorte Que se han desplazado A ver Esta luchada En la noche De hoy Si señor Pues ahí están Los dos luchadores Intenta burra Del caliche Burra 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 Contra de burra Contra de burra Del luchador Javier Eslandes Se apunta A esta segunda Y el marcador 5-8 Favorable Al Tazacorte Raúl Se marcha Al Tazacorte Pues si Kevin Martín Que nuevamente Tiene la oportunidad De seguir aumentando Esa distancia Que tiene en el marcador De poner un puntito Más en el marcador Bueno Vamos a ver Está indicando El colegiado Si Que se retiraba El destacado C Del Tazacorte Pues nos vamos A la segunda Entre Saúl Marrero El destacado C Del Unión Tetiri Y Kevin Martín El destacado A Del Tazacorte La primera Favorable Al luchador Del Tazacorte Ahí vemos A Kevin El palmero Como se cambia A la izquierda Vuelve a cambiarse A la derecha Vemos Ambos luchadores Se sueltan No hay agarre Y el colegiado Con buen criterio Hace sonar su silbato Para reiniciar La agarrada Desde el centro Del mismo El marcador Tetir Cinco Tazacorte Ocho Y el marcador En la isla de la palma Momentáneo Era Tedote Cuatro Saladar Seis Bueno Se reinicia La agarrada Ahí están Los dos luchadores Suena el silbato El colegiado Vamos a ver El rero Corre en contra De los intereses Del luchador Tetir Será quien Tendrá que llevar La iniciativa Y le resta Un minuto Un minuto Lo que le resta Al luchador Tetir Para resolver Por lo menos Intentar Empatar La lucha Está intentando Ahí El luchador Tetir Y hay amonestación Amonestación Para el luchador Del tazacorte Por posición Antirreglamentaria De la cabeza Si vemos La primera Amonestación Para Kevin Y vemos El colegiado Que le hace Algún tipo De observación A Al luchador Palmero De momento Vemos Presidente De momento Veo Al colegiado Me está gustando Veo Al colegiado Dialogando Con el traspié Que bonito Que bonito Lo que ha hecho El luchador Palmero Madre mía Kevin Martín Kevin Martín Que se apunta A esta Segunda Agarrada Y Se apunta A un nuevo Punto En el marcador Unión Tétera Tétera En cinco Tazacorte Nueve Obliga A salir Entendemos Al otro punto Tal vez Del Téter Y Efectivamente Comenta Compañero Ya está En silla Añaterve El próximo Rival De Kevin Va a ser Añaterve Si no Se retira De momento El marcador En la isla De La Palma Vamos a la segunda El luchador José Luis Que recibió El golpe De antes Levanta La mano Por lesión Y es Cristo Hernández Quien se apunta A esta segunda Y pone Un nuevo Punto En el marcador Unión Tétera Seis Tazacorte Nueve Bueno Lo decíamos Añaterve Abreu Ya Ya en En el banquillo Despojado Ya despojado Del Del Chándal Ahora Pues Nos vamos A la primera Agarrada Entre Añaterve Abreu El puntal B Del Unión Téter Y Gabriel Mendoza El destacado C Que reaparece Por las filas Del Tazacorte Un luchador Que ha hecho Una buena Luchada En la noche De hoy Daba en tierra Con Con dos Luchadores Ahora enfrente Tiene un luchador Ahí Añaterve Con esa Cadera Es quien Se apunta A esta Primera Agarrada Pues Nos vamos A la primera Para hacerle Frente A De allí Que reaparece Por las filas Del Unión Téter Reaparece También Por las filas Del Tazacorte Ángel Jiménez Luchador Senior Sin Clasificar Ahí se inicia La agarrada Cadera Reboleada De Ángel Aguanta Y allí Y es el luchador Ángel Jiménez Quien se apunta Esta Primera Agarrada Ahí vemos Que Los luchadores Reciben Un golpe Fortuito Esperemos Que no sea Nada A su Repetición Bueno Pues ahí Están Los dos Luchadores Como decía El compañero Esperemos Que no sea Nada El marcador Aquí 6-9 Momentáneo Y ya El Tetir Pone a sus Dos Pupilos A sus dos Puntales B en escena Si efectivamente Y el Unión Tetir Que Lleva 6 puntos Y Y los 6 Restantes Los van a Tener que hacer Sus dos Máximos Exponentes Sus dos Puntales B Si quieren Ganar la lucha Por supuesto Con permiso Del Tazacorte Bueno Pues El marcador 6-9 Pues se reincorporan Ambos Luchadores No ha sido nada Pues Nos vamos A la primera Agarraba Entre Cristo Hernández El Callejón Por parte De la Unión Tetir Y Kirian Pérez El puntalse De Del Tazacorte Nos parece Como que Han enfrentado Muy pronto Sacaron El Tazacorte Sacó muy pronto Al A su puntalse Hombre Lo que Está claro Es que No quedará Que se le escape El marcador Un marcador De 6-9 Pues quedará Ahí asegurar El marcador Yo hubiera He hecho lo mismo Yo personalmente No Yo hubiera Intentado Cansarlo Un poquito más Y luego Tiene margen Tiene Le quedan 6 luchadores A Altazacorte Si Bueno Pues ahí se está Se reanuda la agarrada Entre Cristo Hernández Y Kilian Pérez Puntal B Puntalía B Contra Puntalía C O al revés Puntalía C Contra Puntalía B Intenta toque por dentro De Cristo Lo hace Moler Lo hace Dalgiral El luchador Palmero Y bueno Ahí están Prácticamente Cerca de los límites Del terrero El marcador 6-9 Buscaremos La palma A ver Que pasa Si decir Que Kilian Estuvo fichado Aquí hace Como Dos Tres Temporadas Estuvo como Destacado Aquí en El Unión Teter Ahí están Después de ir A los límites Del terrero Los dos luchadores Con 43 segundos Es lo que le separan De esta primera agarrada Van a esta segunda Perdón Van de nuevo A bregar Después de ir A los límites Del terrero Ahí están Los dos luchadores En el centro Del mismo Vemos a Cristia Vemos a Cristia A Cristo En este caso Miren la estatura De Cristo Raúl Si es impresionante La diferencia De físico Anoche veíamos También A Carlos Matoso Exacto Ahora Kilian Es un luchador Es cortito Pero es un luchador Es bastante incómodo Para el rival Luego es ancho Sencilla Bien Tiene unos desvíos Buenos De nuevo Cerranado Se reanudaba La agarrada Cristo intentaba Esa cogida De muslo Pero rápidamente Se iban los dos luchadores A los límites Del terrero Con 35 segundos Tienen de nuevo Que retomar Reanudar La agarrada Desde el centro Del mismo Sigue el marcador En la isla De La Palma Igualado T2 T4 Saladar 6 El marcador Momentáneo Gracias María Yo te garantizo Que el equipo El equipo Ambos luchadores Por pasividad La brega Primera Yo te garantizo María Que el equipo Eso lo sacamos Uy a punto Estuvo El callejón De vaciar Hacia adelante Al puntal C Del tazacorte Vemos Vemos ahora Pasividad El tiempo Que sigue corriendo 10 segundos 9 Y sigue corriendo Lo van a dejar Para la segunda 2 1 Tiempo Primera agarrada Separada Bueno Vamos a la segunda Con la primera favorable Para el puntal B Del Tetir Y ahora Ñater Abreo Y Graviel Mendoza Van a la segunda Con un marcador 6-9 Ahí están Los dos luchadores En la posición inicial De Vega Centro del terrero Suena el silbato Del colegiado Cadera Y a la arena Ñater Abreo Vence en esta segunda Y por lo tanto Por el marcador Tetir 7 Tazacorte 9 Y va a haber movimiento En el banquillo Del Del tazacorte También sale ya El máximo exponente Kevin Acosta Del puntal A Va a ser El El rival De Ñater B Pues nos vamos A la segunda Entre Díadí Por el Unión Tetir Y Ángel Mendoza Perdón Ángel Jiménez Por parte del Tazacorte La primera Favorable Al luchador Del Tazacorte Ahí vemos Ahí intenta Esa Burra Y finalmente El luchador Del Tazacorte Quien se apunta Esta segunda Agarrada Ahí se apunta Un nuevo punto Para su equipo Unión Tetir 7 Tazacorte 10 Bueno pues Nos iremos Ahora nos vamos A ir a la segunda Entre el Puntal B Del Unión Tetir Cristo Hernández El Callejón Y Y el Puntal C Del Tazacorte Kirian Pérez La primera Fue Separada Y tienen Una molestación Cada uno Tienen Una molestación Cada Luchador Decir anoche Se celebran En el Terreno Antiguo Esta misma Jornada Sexta Jornada Donde El Mazorata Vencía La Unión Antigua Por una Estripidosa Luchada La que pudimos Vivir En el Terreno Antigua Con ese Marcador De Antigua Once Mazorata Doce Menúa Luchada La que vivimos Anoche La verdad Que sigue Magnífica Una maravilla Un espectáculo La verdad Que buena Lucha Últimamente Esos dos Equipos Nos están Brindando Una buena Luchada Y Anoche Volvieron A repetir El espectáculo Que ya nos Tienen Acostumbrados Si señor Se llevaba Esos tres Puntos El Mazorata Gracias a Un Eusebio Pletórico Un Eusebio Que daba En tierra Con Con Pedro Daba en tierra También Con Con quien se Convertía En el hombre De la noche Para mi era Carlos Matoso También daba en tierra Con él Y se hacía Con los tres puntos Bueno Y el equipo Cadete Que hay que reseñar Lo que pasa Hasta final Se enfrentará Al A isla de Tenerife A Tenerife En ese torneo Que se está Celebrando Así que será Mañana A las Diez de la noche Por la mañana Por la mañana Por la mañana Diez de la mañana Perdón Diez de la noche A las once Pues nos centramos En esta segunda Agarrada Entre Cristo Hernández Callejón Y Kilian Pérez El puntal C del tazacorte La primera Separada Y Calleano Intenta Échalo Hacia adelante A punto Estuvo Kilian De meterse Ahí dentro Kilian Intenta Tronchar Y aguanta En extrema El puntal B Del unión Que tire Se salen Fuera De los límites Del terrero El colegiado Alberto Rivero Hace sonar Su silbato Para reiniciar En la agarrada Desde el centro Del mismo Bueno 1-11 Es lo que restan De esta Segunda Agarrada Marcador 7-10 Entre Cristo Hernández Y Kilian Pérez Puntal B Como Él Cristo Cristo Hernández Puntal C Kilian Pérez Ahí están De nuevo Los dos Luchadores Van a retomar La posición Inicial De brega Bueno En la isla De la palma T2 T6 Saladar 6 Más ajustado Imposible Si vemos Ahí Máxima Igualdad Pues Nos vamos Resta 1 minuto 5 segundos Ahora Vemos La afición Del unión Te tire Que pide Amonestación Por pasividad Para el Luchador Palmero El tiempo Que sigue Pasando 55 Segundos Vamos Ahí Lo que Acaba De hacer Kilian Se tropezaba Se tropezaba Callejón Se iba Hacia adelante Y era El luchador Palmero Quien se apunta Esta Segunda Agarrada Y un punto Un nuevo punto Que suma El puntal C Para su equipo Unión Te tire Siete Siete Tazacorte Tazacorte Eso Eso De maestría Si Ahí Vemos Lo que Acaba De ser Kilian Pérez Hoy Es de maestría Bueno Vamos A la Primera Agarrada Pues Nos vamos A la Primera Para hacerle Frente Al puntal B De la Unión Te tira Añaterbe Abreu Sale Nada más Y nada menos Que por el Cazacorte Kevin Acosta El puntalá Se acordará Añatera Abreu Cuando fue A puntalá Si Todos los luchadores Se conocen bien Que llevan Llevan años Enfrentándose Si señor Hoy con una Categoría Menos Añater Claro Los años También No Perdón Pero bueno Ahí está Kevin Con una Categoría Más Con una Categoría Más Si señor Marcador 7 11 Solo Lequea A su puntal B Añatera Abreu Al equipo Del Tetir Ahí están Levanta Añater Se defiende El luchador Kevin Acosta Intenta que Bueno Ahí recibe Un golpe El luchador Tal vez Añatera Abreu Vemos que se duele Un poco Ahí de De Añatera Esperemos que no sea Mucho Pero Él estuvo Recuerdo yo Que se dolía Vamos a ver Vamos a ver si puede Seguir Bregando Vamos a ver Quizás sea ahí Del antebrazo Vice Antebrazo Parece Parece que si Parece que no No es mucho Parece que puede Seguir Bregando El marcador 7-11 María Que está pasando En la En la Isla Bonita Ese Tedote Saladar Bueno Le van a dar 5 minutos Se le da 5 minutos Sigue igual 6-7 Favorable 6-7 Tedote 6-7 Saladar 7 Pues 5 minutos Se le van a dar Al puntal B Del Unión Tediere Esperemos que se Recupere Y pueda Seguir Bregando Si El marcador Hasta estos momentos 7-11 7-11 Favorable Al Tazacorte Ahí vemos Como David de León El maestro Si Ahí Ahí vemos El colegiado Que se dirige Al banquillo Ahí lo vemos Se dirige Al banquillo El Tazacorte Haciéndole Algún tipo De aclaración Imagino que será Algo referente A los 5 minutos La verdad Que el colegiado Alberto Rivero Del comité Insular De Gran Canaria La verdad Que Una actuación Muy buena En la noche De hoy La verdad Que Los luchadores Se lo han puesto Fácil No ha tenido Problema Ha pasado Desapercibido En todo momento No va a poder Seguir No va a poder Seguir Están llamando Allí Capitán No va a seguir Pues parece Que no No puede Pues se acabó La lucha Se acabó La luchada En la vega De Tetir Ya él Venía tocado Si Hay que decirlo Él ya venía tocado Ya venía tocado Por lo tanto Ahí vemos Ese plano Mira Fue Kevin Ahí a saludarlo Al borde Y le va a levantar La mano Y el Tetir Que no levanta Cabeza Si Pues nada Segunda Agarrada Favorable A Al luchador Del tazacorte Y resultados Finales Unión Tetir 7 Tazacorte 12 Si señor Bueno Los compañeros Con esta victoria Pues se pone El tazacorte Con 7 puntos Y el Unión Tetir Pues sigue Con 1 Que era El que tenía Yo creo que Yo creo que El equipo Del tazacorte Creo que El equipo Del tazacorte Es un equipo Por lo que hemos visto Por lo que hemos visto Hoy Va a ser un equipo De los que Va a estar ahí Peleando Por Por esos 4 primeros Casi seguro Raúl Casi seguro Si si la verdad Que si Tiene un buen Equipo En la palma No quedo campeón Pero fue el mejor De la fase regular Con diferencia Si señor Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a ver Raúl Vamos a ir Nosotros buscando Vamos a ir buscando Ya Compañeros En este caso Protagonistas Mientras Se está celebrando Esa luchada En la isla de la palma Y podemos darle Podemos darle Información A todos nuestros oyentes Vamos a ver Vamos a ver Si podemos aquí Tenemos que cambiar De Un minuto Raúl Un minuto nada más Un minuto Vamos a ver Si podemos hacer Cambio Estamos intentando Hacer cambio A ver Raúl Si Perfecto Vámonos Hasta el terrero Y nosotros Seguimos buscando La isla de la palma Resultado Final Aquí 7-12 Vamos buscando La isla de la palma A ver Que pasa Bueno Marcador Sigue 6-7 En la isla de la palma Compañero Me escuchas Compañero Si Si Pues nada Tenemos aquí Nada más Y nada menos Que el máximo exponente Del tazacorte Adelante Kevin Buenas noches Victoria Bueno Es lo que hay Y Mucha suerte Que es al menos posible Suerte Que tiene la negra Con ellos Y así Para Pues bueno Son Tres puntitos más Que subes En la clasificación Tenían Tenían cuatro puntos Tenían cuatro puntos Con estos son siete Se acercan más A esos cuatro Primeros puestos La verdad La verdad La verdad que ustedes Fueron En la isla de la palma Fueron el mejor equipo En la fase regular Estaban un puntito Por arriba Así que es verdad Que ustedes tienen Un puntal Un puntal No pudieron conseguir Llegar a la final Allí Pero yo creo Que son Un claro candidato En el grupo En el que están A estar en esos Cuatro primeros Tenemos que ganar hoy Los tres puntitos Para meternos ahí En la empresa De los cuatro primeros La verdad que En las dos primeras jornadas O tres primeras jornadas No estábamos El equipo no estaba Porque estaba pensando Más en la liga Queremos Nuestra opción En el 100% En la llegada A la final de la liga Al final Mira como tú decías Fuimos los mejores En la fase regular En semifinales Nos tocó A un lucha solo A jugárnoslas Y nos ganó el Balta Pues nada Para seguir en la regional Ya estamos más concentrados 100% en la regional Con estos siete puntos Nos ponemos No sé si es cuarto ya O si no Nos ponemos ahí A un puntito De los de arriba Nos viene Teguesta ahora Si por la ciudad Logramos ganar Tegueste Pues damos un paso importante Si no A seguir trabajando Objetivo Entrando en los cuatro primeros Yo creo que tenemos Muchas opciones Por aquí hay que trabajarla Pues efectivamente Kevin Te deseamos La mayor suerte del mundo Y nosotros seguiremos Los terreros A ver Retransmitiendo Y llevando la La luchada A todos los puntos De Canarias A ver si Si así Retransmitimos A todos Los que están en casa Muchas gracias Muchas gracias a todos Sobre todo al amigo Benito También muchas gracias La verdad que hace un trabajo Como he dicho mil veces Es irreconocible Es un trabajo grandísimo Felicitarlo A seguir así Y Pocas más palabras Pues suerte Kevin Saludos Gracias puntal Raúl Vamos a ver si podemos Coger Vamos a ver si podemos Coger Raúl Si te escucho Te escucho Acércate 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 Para acá Vamos a ver si podemos Coger A este chico Del tazacorte También que nos estaba Esperando ahí Ahí A ese 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 A ver si lo podemos Coger Marcador en la isla De La Palma 6-8 Favorable al salado De Andía Adelante Raúl Compañero pues tenemos Al destacado C del tazacorte Javier Hernández Te estaba cambiando Ya el nombre Pues hacía Buena luchada Para tu equipo Tres puntitos más Que para la clasificación Importante Y un buen equipo Que tiene Para competir En la liga regional Si bueno La verdad es que Pues muy contento Por los tres puntos Son muy importantes Y más aquí En un campo Como es La vega del tetir Es un equipo Yo creo que tan capaz Como nosotros Estas luchas Son las importantes Al fin y al cabo Yo creo que No es por menos Precio a nadie Pero los desafíos Más grandes que tenemos Son en Tenerife Son tres puntales A Y bueno Nosotros estamos aquí En todas las luchas Para llevarnos la victoria Muy contentos Y la verdad es que sí Tenemos un equipo Muy bonito Prácticamente de Gente del pueblo Y canariones Y aquí estamos Para darlo todo Y seguir Intentando clasificarnos A esa fase De clasificación Para la final del regional Si Son el equipo Llamado A estar en esos Cuatro primeros puestos Comentaba yo Con Kevin No tenían esa suerte En la liga Cabildo Insular De La Palma La verdad que eran El equipo Mejor En la fase regular Caían en semifinales Mala suerte Ahora A ver si se meten En esos cuatro primeros puestos Sí Bueno La verdad es que La liga Empezamos espectacular Prácticamente En cuatro jornadas Las que nos faltaban Ya éramos matemáticamente Primero Yo creo que todos los equipos Son capaces de ganar No hay uno que sea mejor que otro Yo veo todos muy buenos equipos Arriba para abajo Nos tocó enfrentarnos al cuarto Que entre comillas Como quien dice Era el más sencillo Pero de ninguna manera Ellos demostraron Que merecían estar ahí Incluso se llevaron la final Y nada A seguir Somos un equipo muy unido Estamos muy contentos Una pena haber perdido A nadie le gusta perder Pero competimos Disfrutamos Y vamos a seguir en esta dinámica Que yo creo que los fines de semana La lucha se ve reflejada Exacto Pues suerte compañero Y seguiremos en los terreros Llevando la lucha a las casas Muchas gracias a ustedes Por la labor que hacen La verdad es que los felicito A mí me encanta Vuestro programa Y nada A seguir La brega Y nos iremos viendo Gracias amigo Pues suerte compañero Gracias amigo Bueno Nos vamos hasta el banquillo Del Tetir Raúl Vamos a ver si Yo quería ver si podíamos Tener a Añaterbe Pero creo que Se ha retirado A ver si podemos tener A Alesi T2T6 Saladar 9 Vámonos con el presidente Mandador del Tetir Pues compañero Vamos con el Mandador Presidente Y todo aquí En Tetir Alesi Mala suerte La verdad que De mal en peor La verdad que Si iba mal En la clasificación Pues ahora con la lesión De Añaterbe Pues peor todavía Buenas noches Raúl Los días de todos los Los televidentes Pues si la verdad que Nos han cuadrado Un par de lesiones Hemos intentado Remar con los dos puntales Pues Una lucha Se han llegado arriba Y no ha podido ser Y la gota que come el vaso De la lesión De Añaterbe Y intentar terminar Lo mejor posible Y a ver lo que pasa Pues si Que pena La verdad que tenías Cuatro lesionados Y ahora se te suma Un quinto lesionado Y nada más y nada menos Que uno de los puntales Si Nosotros sabemos Como es el deporte A veces sales con suerte Y tienes pocas lesiones O ninguna Y el año que se seña Con uno Pues Esto es lo que tienes Seguir batallando Seguir terminando Las luchas que nos quedan Y Y a ver que podemos hacer Bueno Raúl Dile al presidente Que El clásico La próxima semana En este mismo terrero Recibe al Rosario Si me comenta el compañero Que la próxima semana En este mismo terrero Recibe pues Al clásico Al Rosario Si Se cambió por motivos De Ya ven aquí Como está el campo Una película que están Robando y tal Y Querían hacer la lucha esa Se cambió el derbi Pero ahora como verán Pues El derbi un poco mermado Nosotros con Con un puntal solo Y ellos con dos Al final Que el público salga contento Que Intentar Que los chicos salgan a luchar Y Y ya miraremos Si exacto Ellos tienen la baja También del puntal C De Marcial Viñoli Creo que Alexander También estaba lesionado Destacado C De ellos Pero el Unión T Tire La verdad que tiene Cinco hombres lesionados Es impresionante Que mala suerte Si Si la verdad que si A veces Uno Se autocritica Diciendo que bueno Que a lo mejor Son malos entrenamientos Pero claro Nosotros en este caso Ustedes saben bien Que Que la mitad De los luchadores Son de fuera Los que tenemos lesionados La verdad que los chicos Que tenemos aquí Pues A pesar de De Gencho Que fue En su trabajo Lo demás El equipo Está entrenando bien No sé Cuál es el motivo De entrenamiento Y la mala suerte Pero bueno Te digo Hay que seguir remando Hay que Levantar la cabeza Y terminar esto Pues Alexi Yo desearte Toda la suerte del mundo Desearte Darte Fuerza No te canses Sigue trabajando Esto es Al fin y al cabo De suerte Mala suerte Que te ha tocado No decaigas Que la lucha Necesita más gente No solo como tú Sino como toda la directiva De la Unión T Tire Que Ahora mismo Pues el visible eres tú Pero ahí Está Pedro Y están todos los directivos Los mandadores de base Han conseguido tener Una base importante En la isla de Fuerteventura La Unión T Tire En juveniles Es segundo Yo creo que Luego las chicas Tienen Unos equipos También Fantásticos Uno de los mejores No solo de Fuerteventura Sino de Canarias A seguir trabajando Chico Esto Desearte Toda la suerte del mundo Y fuerza Muchas gracias Bueno Nosotros sabíamos Que cuando cogimos el equipo Teníamos que trabajar Por la base Porque Es lo que mantiene Las carteras Yo creo que lo hemos conseguido A veces Segundos en infantiles Segundos en juveniles Ahora en la copa Creo que vamos terceros Pero bueno No pasa nada Cada vez Hemos sacado una camarilla Ahí Como bien dices Campeones de juvenil Femenino Sus campeones Con el equipo Fémino En la liga de Fuerteventura Y bueno Nos queda la nota pendiente De intentar hacer algo Con el equipo De primera Otro año No ha podido ser Y bueno Vamos a seguir trabajando Tengo directivas Y monitores Con ganas de trabajar Y vamos a seguir intentando Pues yo creo que ya pues Yo creo que Darles las felicidades A la Unión de Tires Por ese Grupo De De cantera Que tiene De tanto infantiles Cadetes Juveniles Féminas La verdad que Ahí refleja El gran trabajo Y el buen trabajo Que están haciendo Si Vamos a ver Nosotros teníamos claro Que un equipo Vuelvo y me repito Un equipo siempre se mantiene Por la cantera Nosotros Cuando cogimos Este tipo Cuando yo cogí la presidencia Es verdad que en esa parte Estábamos flojos Una directiva Se le Se le Leó la gran idea Del campus Cogimos Cogimos Bastantes niños Hemos seguido trabajando Hemos seguido invirtiendo En monitores Y bueno La escuelita Tiene bastantes niños Vuelvo y repito Infantiles estamos bien En la base en general Hemos Y estamos contentos ¿No? Te queda Te queda El sabor Aria y dulce De que De que siempre Un equipo se refleja Por el equipo primera ¿No? Y no es nada salido Alexi Suerte A seguir ahí Y no decaiga Muchas gracias Venga hasta luego Bien pues ahí estaban Las palabras del presidente Del Unión Tetir Como decía Raúl Agri dulce Lo que vivimos Hoy aquí Pero bueno Vamos a esperar A ver Igual la lesión Del puntal Deñatera Abreo No es tan grave Hombre Igual no es tan grave Y podemos Y podemos tenerlo Para la próxima Semana Si exacto Exacto Benito La verdad que estamos Dando ya por hecho De que Va a estar Para largo La verdad que estamos Siendo bastante Negativos Ahí tienes razón Lo que pasa Que es normal Cuando En el equipo Tienes Tantas lesiones Ya cuando tienes A uno que Te cogea un poco Ya piensas Que va a ir En una silla De ruedas Por decirlo De alguna manera Esperemos que no Esperemos que en este caso Solo sea Un Un golpe De Fortuito Y pueda Pegar ese Ese derbi La próxima semana Vamos Pues Como bien Comentaba Compañero La próxima semana Va a ser el derbi Entre El Unión Teteri Y el Unión Rosario Vamos a ver Si recupera A su puntal Vea A Eñaterbe Que ya son Bastantes Las bajas Que tiene Pues el marcador En la isla De La Palma T2 T7 Saladán 9 Bueno El equipo Majorero Ha sabido Reaccionar A la hora De Y es el marcador Que ahora mismo Se registra El marcador 7-9 Si desearle Toda la suerte Del mundo Al Saladar Al equipo Majorero A ver si es capaz De traerse De ahí De La Palma Esos tres puntitos Tienen Buen equipo La verdad Que tienen Buen equipo Van bien encaminados Vamos a ver Si son capaces De derribar Esos tres Últimos Luchadores Que le quedan Y como bien Digo Pues para Traerse Esos tres Puntitos Para acá Bien Pues Nosotros Bueno Estamos atentos A ese marcador Que La voy a Detener 7-12 Yo creo Que el público Hoy O el aficionado Hoy no salió Muy contento No Yo creo Que nadie En general Cuando Llegas al duelo De puntales Y un puntal Se lesiona En la primera Agarrada Pues Te queda Como bien Comentaba Alessi Pues Y Alessi El mismo puntal Del tazacorte Con un sabor Aguidulce Porque quieres Que Que los puntales Se derriben Quieres que La lucha Se Los puntos Se ganen En la arena Y luego Luego la mala Cuando Se lesiona Algún luchador Pues eso Yo creo Que no gusta A nadie Bien pues Creo que Está todo Casi dicho Todo casi dicho A la espera De que Bueno De que Concluya Esa luchada En la isla De La Palma Por lo tanto Espero y deseo Que no sea Nada malo Nada grave Lo de Añatera Abril Lo deseamos Lo deseamos De corazón Deseamos Que Que bueno Que Que sea nada más Que un Lazo De De lo que podía haber Pasado En la agarrada Y bueno Que Que se haya Que se pueda Corregir a tiempo Que se pueda corregir a tiempo Y que Y que podamos verlo La próxima semana Aquí mismo En este Terrero Recuerden El clásico Derby Como quieran llamarlo El próximo Estamos en este Un día Un día más Un día más Una noche más Gracias Encarecida A toda esa gente Que nos Que nos Eh Que nos estaban viendo A través de las redes sociales Recordar Ese último Marcador T2 T8 Saladar 11 Es el Es el El último resultado Que tenemos Seguiremos dándole Información De lo que suceda En la isla De La Palma Como decíamos En nombre de todo el equipo Que hacemos posible Este tiempo de radio Este tiempo de televisión Desde la vega De Tetir Raúl Buenas noches Buenas noches compañeros Saludos a A ti Y a todos los oyentes Muy bien Gran saludo Para toda esa gente Que nos han seguido Y Los que no también Gracias una vez más Desde el Terreno De La Vaga De Tetir Saludos cordiales Muy buenas noches Resultado final Tetir 7 Taza corte 12 Gracias